Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a crear este pequeño efecto, que es muy sencillo. Si me voy a animación podemos ver todo. Lo único que me ha faltado es el cuadro del año acá. Si le pongo play. Muy bien, van viendo cómo va sucediendo. Listo, ya está, ya aparece todo. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Vamos a crearlo en blanco. Primero voy a colocarle un fondo de color derecho, formato de fondo. Relleno sólido y vamos a escoger este de acá. ¿Ven? Dice aplicar todo, sería cuando tenemos todas las diapositivas, ¿no? Podemos aplicarlo. Pero de esta manera vamos a dejarlo ahí. Siguiente, hay que insertar formas. Puedo decir, puedo insertar la forma de la línea. ¿Sí? A la línea vamos a darle un color. Ya está. Siguiente, miren. Un círculo y este de acá, ¿no? Un contorno de círculo. Puedo seleccionar. Si mantengo presionada la tecla Shift, puedo hacer un círculo perfecto. ¿Ves? Ahora, hay que darle color. A ver, yo escogí este color de acá. Ya. Por así de ahí fui. Color y escogí este de acá. Ya está. ¿Listo? Ahora, miren. Al darle clic a la forma, puedo habilitar acá como un espacio, un formato. Entonces, hago clic acá y presiono Shift. ¿Ves? Shift. Para que el círculo sea proporcional. Para que no hay relleno, pero sí hay contorno. ¿Sí? Si presiono Shift, apico las teclas direccionales y empiezo a acomodar. ¿Está bien? Revisamos. Muy bien. Me pareciera que está un poquito... Ahí está mucho mejor. Ahora me falta un círculo más. Miren, ¿no? Me falta un círculo más. Entonces, hay que mismo círculo. Control-C, Control-V. Y... OK. Control-Z para que se coloque. Lo vamos a poner al mismo lugar. Si presionamos Shift y Control, podemos estirarlo. Vamos a escalarlo. Mira. Con mucho cuidado. No... No... A ver... A ver... Bueno. ¿Ven que ahí está pasando? Y entonces... Como que no se puede, ¿no? Entonces, simplemente fuera, lo hacemos otra vez. Entonces, vamos a tener que acomodarlo de esta manera, ¿sí? Porque nada más está ayudando esta opción. Con la tecla direccional. Podemos reducirlo un poco más de tamaño. Podemos reducirlo un poco más de tamaño. Ya está. Con la tecla direccional, moverlo y centrarlo, ¿no? ¿Ves? Ya. Todavía hay correcciones, mira, ¿no? Este es pequeño. Por último, nos falta una línea. Una línea. ¿Sí? Una línea que más o menos viene de este punto. Hasta acá. Si yo presiono la tecla Shift y no la suelto, voy a crear una línea casi recta. Si no queda, voy a tener que acomodarlo. Bien. Para que se acomode bien, mejor hacemos zoom. Presionamos Shift. Control. Ok. Vamos a intentar... Vamos a intentar ver cómo nos está saliendo. Muy bien. Este de acá, Control-C, Control-V. ¿Vieron? Vamos a reducir la escala. Un poquito más pequeño. Ya está. Ahora, a ver qué más vemos. Ah, y el segundo contorno es de color gris. Formato gris. Es un color gris más o menos. Ya está. ¿Qué más nos falta? Ah, nos falta el arco. Este arco. Fíjense. Muy bien. Bueno, le voy a girar. Bien. Y vamos a reducir un poquito. Mirá acá. Estoy haciendo clic al punto media, ¿ves? Continuaría. Continuaría. Con paciencia. Ya está. Listo. Vemos acá. Es otro color. Gris. Ahí está. Por último, colocamos el texto. Voy a seleccionar un cuadro de texto. A continuación. Aquí le puse año 2016. ¿Está bien? Es obvio que este año de acá. Debe respetar los colores. y el tamaño de esa muy bien y hay un cuadrito acá abajo de texto insertar, cuadro de texto y aquí aquí el texto ya está ¿será necesario crearlo para todos? no, mira, mira a ver, vamos a conocer la secuencia animación en este caso es un barrido pero con dirección ¿correcto? en este caso obviamente es un zoom ¡oh! muy bien en el siguiente caso obviamente sería un zoom en el último caso también sería un zoom ¿ves? ahora ya apareció esto del círculo, el otro y el otro y entonces este de acá me falta y decimos a ver decimos barrio ¿ve? pero con dirección hacia abajo ahora ahora el texto este de acá y este de acá ¿sí? vamos a darle la opción de flotar hacia arriba oh, miren este de acá control Z tiene que ir este de acá haciendo control este de acá y por último esta línea es barrio ahí está muy bien este vamos a darle dirección hacia abajo ¿ves? este dirección hacia arriba no, no, no hacia abajo ahora este de acá ya está está bien por último este de acá vamos a cambiarle este le vamos a poner zoom ¿sí? pero los tres tienen que reaccionar miren uy, nos ha faltado si en caso hemos hecho mal simplemente quitemos la animación ¿está bien? le quitamos y acá el último también le quitamos entonces de nuevo hacemos es más esta línea de acá si tiene entonces nos falta este circulito que es un zoom ¿ves? ahora hago clic acá en el borde presiono control ¿listo? esto lo vamos a hacer flotar hacia arriba ahí está pero este de acá le vamos a dar dirección hacia abajo ¿ves? ahora este de acá tiene que ser un zoom ahora vamos a ver ¿vino? entonces este debería estar sincronizado con estos dos este de acá entonces por ende le quitamos este también le quitamos y este también le quitamos entonces tienen que ir los tres presiono shift 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 ya está flotar hacia arriba ¿ves? mira ahí está entonces este viene hacia abajo y este hacia arriba y este último de acá vamos a darle zoom vamos a darle play vamos a darle play uy no se sincroniza debe sincronizarse esta parte de acá vamos a venir acá muy bien están los dos cuadros de texto ya están ¿sí? ¿sí? ok tiene que tratar de sincronizarlo esta parte ya hay que sincronizarlo hay siete obviamente que este debería ser siete ok y deben ir igual ya entonces miren ya está corregido está bien esta última parte de acá le damos clic con el anterior ya ahora miren voy a seleccionar todo vamos a reducir el zoom control c control v ¿ves? control c control v control c control v control c control v lo único que hay que cambiar es esto de acá ¿ve? y las fechas ¿correcto? muy bien y ahí está el texto obviamente no me tengo que olvidar esta partecita que es muy importante la tecla direccional voy a acomodar esto ya lo cierro no hay ningún problema aumento el zoom y acá sí ¿no? hay que encajar todo muy bien esto se queda esto de acá ¿no? hay que solamente girarlo sí y acomodarlo bonito nada más ¿ya? perfecto este último también lo giramos acá cambiamos la dirección ¿sí? muy bien igual esto de acá lo giramos ¿sí? ya está ¿qué más? podemos cambiar de color ¿no? ya en esta partida usted le va a cambiar los colores ¿sí? y veamos a ver qué sale muy bien muy bien por último nos falta una línea insertamos una línea esta línea viene de acá y se va para allá muy bien es esta línea y por último tiene una animación de barrido pero en dirección muy bien entonces ponemos play identificar algunos errores muy bien perfecto entonces este de acá en vez de ir hacia abajo se va hacia arriba igual este de acá ¿listo? y ya está con eso ya hemos concluido esta pequeña animación espero que tú lo puedas realizar mucho mejor ¿sí? colócale colores dale un poco más de de formato corrige aquellos que no estás viendo por decir acá si yo cambio mira está adelante ¿sí? entonces esto puedo enviarlo hacia el fondo ¿ya? igual esto de acá enviar hacia el fondo y ahí estamos revisando cualquier detalle más que nos falta por corregir ¿está bien? entonces para esta oportunidad espero que tú puedas realizarlo y puedas presentarlo conmigo será hasta la siguiente clase nos vemos cuídate hasta luego